En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de José Obrero, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y este poder de hacer milagros? ¿No es este el Hijo del Carpintero? Su madre no es la que llaman María y no son hermanos suyos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros, todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. A Jesús le gustaba mucho ser llamado Hijo de Londres, porque lo hacía parte de esta creación a la que vino a salvar. Pero también con frecuencia le agradaba el título que aunque hoy día San Mateo lo señala. Es también el Hijo del Carpintero. Es el Hijo de un obrero que se ganaba la vida en el taller de Nazaret y quien también de pequeño enseñó a su hijo a labrar la madera. Pidámosle al Señor por cada uno de nosotros en este día, porque es nuestra fiesta. Todos de alguna u otra forma somos trabajadores. Vayamos al colegio o estemos jubilados. Recibamos un salario ético, decía alguien hace años. O sea, sin remuneración este oficio. En la casa o en la calle, de manera formal o a contrata, todos trabajamos. Y además al trabajar, no solo generamos un sustento y un desarrollo de nuestras potencialidades, sino que la dignidad humana alcanza un esplendor notable. Por lo mismo, cuando alguien está cesante, no solo desespera por no llevar sustento material a su casa, sino por la impotencia y la frustración de no poder desarrollarse plenamente. En esta jornada, invoquemos a San José Obrero para que bendiga abundantemente a grandes y chicos y especialmente a aquellas familias en las cuales la falta de trabajo los hace vivir en la urgencia de la precariedad, en situación de calle y en tantas situaciones donde el desespero y la impotencia van carcomiendo el alma. Cada uno de nosotros, con gozo, pidamos por medio de San José a Dios en este día que bendiga nuestras manos y que bendiga nuestra inteligencia como instrumentos privilegiados que nos ayudan a desarrollarnos en el mundo del trabajo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San José Obrero les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.